¿Qué pasa con el Consejo Nacional Electoral? Esos enemigos de los trabajadores petroleros, que hoy podemos catalogarlos como traidores, han utilizado ese tipo de estrategias. Nosotros elevamos y elegimos la comisión electoral con 68 sindicatos petroleros afiliados a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Y en tal sentido, hoy venimos a ratificar ese apoyo. Igualmente, para los rectores del Consejo Nacional Electoral, quienes han procedido a hacer las elecciones de la Federación Petroleras, que no se hace como se hacía en el pasado. En el pasado teníamos elecciones donde el acta mataba votos. Aquí nosotros estamos haciendo elecciones automatizadas, desde las postulaciones hasta el voto en sí automatizado. Entonces, aquí podemos ratificar que los trabajadores petroleros estamos unidos con factores determinantes a favor de Will Rangel para ser reelectos en la presidencia de la FUTEC. Bien, entonces, parte de las declaraciones de José Sánchez, el exsecretario del Sindicato Petrolero de Punta de Mata, quienes están ratificando por su apoyo a las rectoras del Consejo Nacional Electoral y también a Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y la Federación Trabajadores Petroleros de Venezuela. Nosotros con esta información regresamos con ustedes. ¡Gracias!